El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se citaron en Ecuador para abrir los diálogos de paz y así poner fin al conflicto armado que mantienen desde hace 52 años. Tras la reunión, el representante de Ecuador en los diálogos, Juan Meriguet, leyó un comunicado conjunto con dos puntos importantes. El primero de ellos es que el próximo 7 de febrero abrirán en quito la fase pública de negociaciones. Antes de eso, el 2 de febrero, el ELN liberará al excongresista Odín Sánchez, a quien tienen secuestrado desde hace nueve meses. Ese mismo día, el gobierno colombiano indultará a dos guerrilleros. Estas acciones estarán acompañadas por comisiones humanitarias conformadas por los países garantes, por la Iglesia Católica, el gobierno nacional y el ELN. El jefe negociador del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, dijo que las conversaciones formales deben llevar a lo que Santos ha llamado la paz completa, tras la alcanzada con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es nuestro mejor propósito y el anhelo del pueblo colombiano que podamos llegar a acuerdos también de paz con el ELN. Por su parte, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, señaló que a partir de ahora se podrá desarrollar una agenda cuyo propósito es superar el conflicto armado y crear condiciones para las transformaciones que dignifiquen a la sociedad y a la nación colombiana. Este es un triunfo de la participación como medio de presión para lograr los cambios que demandan las colombianas y los colombianos. El anuncio hecho desde la Cancillería ecuatoriana pone fin a los contactos exploratorios iniciados el 13 de enero en Ecuador y coloca de nuevo el proceso en el punto en el que quedó interrumpido el 27 de octubre, cuando iba a instalarse la mesa pública de negociaciones.